Hola, mi nombre es Andrés, tengo 30 años, tengo 7 años acá en Uruguay. Me uní a Holberton en junio del año pasado. Es algo no convencional que me fuerza a trabajar en áreas que no había explorado anteriormente y da una capacidad un poco más íntegra para poder insertarme en el mercado laboral con un buen nivel, tanto de manejo de equipo como a nivel profesional, trabajando en código. ¿Qué es Holberton para mí? Holberton para mí significa una oportunidad. ¿Qué es Holberton? Cuando me preguntan qué es Holberton, recomiendo que es una especie de bootcamp donde estudiamos programación de una forma bastante particular, intensiva, pero a la vez te lleva a explorar distintas áreas de ti, no solo a nivel técnico, sino también a nivel personal, donde vas formándote de una forma un poco más completa. Lo más desafiante de la modalidad de Holberton fue trabajar justo con esas áreas donde no estaba acostumbrado a y llevarme un poco a salir de mi zona de confort, trabajar en base a eso y tener resultados estando fuera de mi zona de confort. Uno de los proyectos que más me costó fue el de Sorting Algorithms. Fue bastante complicado, pero lindo a la vez. ¿Qué es Holberton? Con respecto a las instancias con la industria, tenemos bastantes. A lo largo de estos nueve meses hemos tenido bastantes charlas con industrias tanto nacionales como internacionales. Hemos podido tener un acercamiento bastante grande con las grandes cabezas de las industrias y es una oportunidad excelente porque no solo conoces un poco más a fondo tanto el origen como cuál es el método laboral de cada empresa, sino también las oportunidades que tú tienes dentro de la misma y tienes también una oportunidad incluso de contactarte, de hablar directamente con las personas que a futuro te van a contratar. ¡Gracias!